Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido, hablamos del fin de semana, sábado que continuaremos con cielo entre algo parcialmente nublado, lo que hace referencia a ascenso de temperatura, se marca más en estos días. Arrancaremos con una mínima que estará entre los 19 a 20 grados, y una máxima que llegaría a los 33, una tarde muy calurosa ya, a partir del día sábado y se va a mantener en los próximos días. El viento va a estar soplando, moderado del sector noreste. Domingo, que tendrá cielo parcialmente nublado, se mantiene este ascenso en la temperatura, con una tarde muy calurosa, ya comienza a complicarse un poco el descanso nocturno, ya que la mínima del día se ubicará en un valor de 21 grados. La máxima se ubicará ya en los 34 grados. Y lunes, comienzo de lo que será la próxima semana laboral, se dará con ascenso de temperatura, con un incremento de nubosidad a partir de la tarde, elevada humedad, un día bastante caluroso y húmedo, y esto es lo que va a generar a partir del final de la tarde-noche, condiciones de tiempo inestable con probabilidades de lluvias y tormentas. La mínima del día será de 22 grados y una máxima de 35. La máxima del día estará sujeta a cuando se dan las precipitaciones. Por el momento, final de la tarde-noche. Si se adelantan, la temperatura máxima va a cambiar y se ubicará por debajo de este valor. La buena noticia es que tendremos un pequeño alivio en las temperaturas durante el día martes. Pero luego rápidamente comienzan a ascender las temperaturas y donde volveremos a hablar de ambiente muy caluroso en horas de la tarde. En lo que se refiere al día 24, les cuento que seguiremos con altas temperaturas. La máxima para el día viernes 24 está estimada en el orden de los 34 grados. Lo cual vamos a recibir una noche buena con un valor de 25 grados de temperatura. Cielo que ya comienza con un incremento de nubosidad, pero con buen tiempo al momento. Lo mismo sucedería durante el próximo 25 de diciembre.